Carabineros de la provincia de Loi, tras dos operativos que se realizaron en la zona, logró desbaratar transportes ilegales de estupefacientes que ya estaban en el suelo chileno. Sí, bueno, aquí tenemos dos procedimientos. El primero se gesta a través de un control preventivo en la comuna de San Pedro, que es un lugar turístico. Hay personal de población, efectúa el control preventivo, y se detiene a un colombiano, situación está con una visa de turismo, y una chilena. Ahí logramos incautar sobre 7 kilos de pasta base, y se, bueno, con obra en el tribunal, se ingresó el domicilio, hubo otra incautación de droga, y también se recuperó dinero sobre el millón de pesos. Y también personal de OC7, que está constantemente trabajando con personal de frontera en la primera línea de control, en la frontera terrestre, logró incautar más de 26 kilos de pasta base, son 44 kilos de droga, que son más de 223.012 que sacamos en circulación, y seguimos trabajando en la primera línea de control, que es la frontera, y la segunda línea de control, que son los sectores poblados, de la provincia, y los controles carreteros. Un trabajo efectivo de parte de esta entidad policial, que ha redoblado sus esfuerzos en las primeras y segundas líneas de control del país, para desmantelar antes que estas sustancias ilícitas lleguen a otras partes del país. Exacto, aquí hay un trabajo en conjunto, y es destacable lo que está haciendo OC7, porque aquí estas personas siguieron las huellas por día, hasta que lograron ubicar la droga, no pudimos ubicarla a los individuos, pero estamos trabajando en eso, y es cierto, un trabajo destacable, y lo vamos a seguir haciendo. Tenemos personas desplegadas en toda la línea de control, y también la segunda línea de control, como ustedes ven día a día, los controles que hacemos a la salida de Calama. Una labor que aúne el trabajo mancomunado a las diversas comisarías de la provincia, pero que además se une a la policía especializada del OS7.